¿Qué pasó en el caso del joven William Diógenes Rodríguez Pichardo, acusado de quitarle la vida a su espareja a Juana e Indiana Martín Hiraldo en la medida de cohesión? Sí, fue solicitar un año de prisión preventiva y felizmente el juez le impuso un año. Porque fue la gravedad del hecho y que es un caso que ha conternado a la provincia de Santiago y evidentemente es un asesinato. Y un año de prisión preventiva era lo mínimo que podríamos pedir para un caso tan atroz.